Hace unos días saltaron las alarmas. Córdoba necesitaba reservas urgentes de sangre de todos los tipos para reducir el déficit acumulado de las últimas semanas. Pero un año más, los cordobeses siguen respondiendo a esta llamada. Siguen siendo generosos. Y esta semana, concretamente, se han dado cita muchas personas en el Centro Regional de Transfusión Sanguínea de la capital cordobesa. Y ellas mismas relatan con orgullo la alegría y la tranquilidad que da saber que hoy están ayudando a personas que les surge recibir sangre. He donado varias veces. Soy persona sanitaria y creo que es necesario, vamos, más que nunca, ¿no? Creo que hace mucha falta. Como ya pasé el COVID, también hace falta plasma con anticuerpos. Entonces, pues me he animado a... Si puedo ayudar a alguien, yo encantada. Y es un gesto muy simple. Estar aquí un ratito senta. Siempre hay que donar, siempre que se pueda. La gente que tenga capacidad, que va a ser a donar, porque es una cosa que no te cuesta nada y ayuda mucho a la gente de tu ciudad o de tu país. Llevo varios años ya donando y, sobre todo, la alegría y la satisfacción de poder ayudar a otras personas que realmente les hace falta y nunca sabremos cuándo nos hará falta a nosotros. A pesar de la pandemia, 2020 no ha sido un año negativo para la provincia cordobesa en cuanto a donaciones se refiere. Han disminuido en 200 unidades, lo que demuestra que se ha intentado por todos los medios que no faltara sangre en ninguno de estos meses. Incluso han suministrado sangre o plasma a otras provincias que son deficitarias. Todos los ayuntamientos han colaborado de forma excepcional para facilitarnos esos locales. Pero es verdad que durante el año el balance ha sido 200 unidades menos que en el año 2019. Lo cual creo que es un balance que yo diría que es bueno. Se espera que con las obras de mejora recién finalizadas por la Junta en esta infraestructura, se culmine ese paso al frente para mejorar sus registros y seguir siendo un referente nacional en regalar vida con gestos muy simples. Gracias. Gracias.